...que tiene que pelear contra todo ese diverso marxismo, jerárquico, depreciativo de todo el mundo, que es la felicidad de Alí, y él logró una felicidad de Alí, una vida muy llamada. Yo diría, no sé que a la felicidad de Alí, porque en realidad siempre se ha negado a la felicidad, pero al lado construyó un pensamiento muy fuerte, muy profundo, muy interesante, y muy interesante para entender, no sólo de la humanidad, sino de generar los procesos sociales. Para entender quizás una perspectiva muy distinta de cómo se entendía en la década de los 60, cuando, digamos, en el marco del pensamiento por el centro institucionalista, que se intentaba tratar de utilizar los procesos de organización, los procesos de suficiencia, ahora vamos por acá. ...a través de la posición de la filosofía, podemos hacer un método de un campo teórico, que es el que es el gran caracterista, la década de los 60, que es el campo... Gracias. 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 Esto es cívico, es imposible que hubiese podido ser desafiado al marco de pensamiento de la manufactura web central al seas. Así que, bueno, esta esventura, lo que hay, y quiero decir, lo que hay es un intento de la selección que se presenta en un nuevo momento de la edición de Murguer, sobre todo en el último, en las orientaciones espaciales, aunque en realidad no solo durante el año, pero en un ejemplo importante, en un ejemplo en donde era buena negativa, que se decía que la perspectiva genética, y más que la otra, que la salud, a los sentidos prácticos, y allí es donde Murguer empieza la perspectiva de una articulación de sociología, que es una articulación que de algún momento que la práctica tiene como un aporte obre, un aporte que promiega de la lógica del campo, y el aporte que promiega de la lógica de las inversiones divinarias, aunque el hábitus tiene un comienzo, entre eso que se llama la idea que es un mal, el senador de la familia, el senador de la lógica, el resto del campo. Sí, yo sí que sé, un poco sarcásticamente, es de esta idea de organización de las mismas de la familia, que es de, 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 de... ¡Sóla es especial! La vida, digamos, es de bucas, el chido, el chido, el chido, el chido, el chido, el hermano, el hermano, el hermano, el papi, el chido, el chido. Busca también un ritmo, de, 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 de las mismas de las mismas de los hermanos. Y lea, por el amor, disculpadme, por ejemplo, a sus hermanos. y la gente se da familia y se da familia digamos, mi mamá no quiere más a mi hermano o mi hermana o no quiere más a mí, no quiere más a mi hermano o mi hermana o mi mujer y la cuestión de, no sé, la lucha la lucha por digamos los afectos al interior de la familia eso que sucede en la familia y el negro se va del juego pero hoy, digamos, ha hecho una mayoría de la maestra que se ha hecho una mayoría de la maestra pero en la lógica del campo de laquilo ahí viene la cosa en la lógica del campo de laquilo para esa lógica la maestra necesita alguien que cumpla una función dentro del campo el de la gente va a tener algo el de la clase el de la clase que es la quiza que propone la dirección educativa que de algún modo resume los efectivos ideales de la lógica del campo que cumple el de la gente va a tener que seguir a la maestra pero no la dirección solo la lógica y la de la maestra que también que también sino que es una de las dos cosas 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 y eso creo que entrevé entrevé los fenómenos los fenómenos los fenómenos el objeto es un recorte y un fenómenos entonces constituimos el menor modo de intercambótico de recorte de objetos disciplinos cuando queremos tan mismo estos recortes a la entrada de los fenómenos que es el centro de los fenómenos es un recortado poner el fenómeno y ver cuáles son los que estos aportes pueden poner ahí para entender el fenómeno y no sólo el objeto con lo cual volvemos a la cuestión de la unidad del fenómeno como unidad que puede ser abordada de distintas perspectivas de distintas medidas y que justamente ese abordaje se llama un abordaje que invita a ser totalizador y no para el dictador es decir ya que de algún modo su origen es determinada vez de cátame el filósofo el sociólogo el de algún modo si se el maestro psicólogo la economía que es un tipo que ha leído que ha leído profundamente muchas cosas y que ha cambiado en distintas miradas a estas características para construir una comunidad ya más abarcada y más interdisciplina y es que creo que que es un organizador que es un organizador que es un organizador que espero que además pueda ser útil para pensar un autor de cosas además lo que yo le digo es y cuando te dices los hechos insisto mucho a pesar de que ustedes no lo puedan hacer así o sea puede ser hecho con el electrocrito y el aspecto de la máquina de la máquina yo entiendo yo entiendo yo entiendo y la práctica de la máquina en este momento lo que nosotros hacemos en términos de diseño si uno lo queda incluso para que se dedique a la necesidad de diseño en que el diseño es una 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 no hay diseños en el centro de diseño es decir lo que llamamos el programa de diseño es el centro de diseño de diseño la maximización de diseño necesita de un estudio necesita de una investigación no puede ser el crítico no puede ser el teórico si uno va a ver sin duda vamos a ver en tanto estamos inversos en un medio y nos hemos constituido en ese efecto tenemos y representamos de algún modo lo que el medio es en eso lo hacemos de forma distintiva no lo hacemos de forma estudiada y la inscripción muchas veces no puede pasar es decir que el estudio de estas condiciones condiciones sociales y legales la relación entre hábitos e imaginario es una relación entre dos 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 pero que podemos enlazar uno con el otro para poder trabajar en investigación en la sanidad a la organización de un campo para decir bueno voy a ver cuáles son las condiciones del campo y también estamos diciendo que también el campo del diseño o el campo del diseño sea de comunicaciones visuales sea de distintos tipos de comunicaciones sea la realidad que sea la realidad la realidad las condiciones de la elección es esencial y manejar las categorías las posiciones que nos permiten investigar es justamente lo que estamos a hacer si logramos quizás no se logre porque es demasiado demasiado novedoso por cosas muy diferentes de lo que estamos haciendo en la carrera entonces como no hay un embasamento anterior entonces el asunto resulta que no se va a prenderlo es decir dificilizarlo es decir producir la mirada de todo esto o sea muchas cosas bueno puede ser que en ese sentido quizás haya algo en donde no esté quizás bien pensado pero la idea porque yo lo he probado en otros terrenos lo he probado una idea por supuesto es que esperaba mucho tiempo no en el tiempo de un matrimiento pero dos resultados enormes exitosos por eso digo que la materia en ese sentido eh puede ser una perspectiva útil útil yo estoy pensando en la primera aplicación de lo que eso se hace para una instalación en un campo práctico yo creo que esto es enormemente útil eh eh y quizás porque muchas veces pasa muchas veces que no le llegan a ver esa realidad porque le resulta demasiado horroroso demasiado grande en todo esto para poder decirlo y eso quizás es la contra mayor que tiene esta materia que pudiese poder ser incorporado digamos tendría una utilidad práctica que tenemos ya menos que diga para qué sirve la ¿sí? bueno para que no sirve estudiará eso no te digo ahora en términos de servir para ser un sentido cual bueno muchachos gracias por la atención gracias gracias y gracias a todos más video no Gracias.